... Alarmados durante toda la semana y el viernes también ha sido anunciar Pedro Sánchez del estado de alarma y el IBEX 35 ha perdido casi todo lo ganado en la jornada y era mucho el selectivo español sin embargo al final remontaba y ha cerrado casi en el 4% después de llegar a tener un incremento de más del 12% que parecía contrarrestar el desplome de ayer. La semana concluye dejando un IBEX 35 que vale un tercio de lo que valía en el comienzo del año. El tipo de interés del bono a 10 años se ha duplicado. Los bancos españoles recortaron en febrero un 22% lo que deben al Banco Central Europeo respecto a un año antes. Son 130.000 millones nivel de junio de 2016. Esta cifra es similar a la del mes de enero. El Corte Inglés ha activado medidas especiales para clientes y empleados frente al COVID-19. Ha reforzado los servicios de compra electrónica y acciones para atender con el menor contacto físico posible. Respecto a los resultados del año 2019, hemos logrado el mayor beneficio atribuido sin extraordinarios de los últimos 10 años. 4.830 millones de euros. Y esto ha sido posible gracias a unos ingresos récord y a una gestión ejemplar de los costes. Son unos excelentes resultados a pesar de que el entorno ha sido complejo y nos permiten ser líderes del sector en rentabilidad. 9 millones y medio de líneas de móvil y fijo cambiaron de operador durante 2019. El total de líneas de fibra óptica hasta el hogar superó los 10 millones. El 85% de Movistar, Orange y Vodafone. La Comisión Europea ha anunciado una inyección de 37.000 millones de euros para reactivar la economía frente al coronavirus. Bruselas ofrecerá el máximo de flexibilidad para las ayudas y el Pacto de Estabilidad. Buenos Aires. De La Comisión Europea De La Comisión Europea Gracias por ver el video.